Los quiero invitar a ti, a mamá, a papá, a niños grandes y a niños chiquitos para que vengan a conocer mi fresco lar. Los vamos a seguir con los brazos abiertos. Cuidado España es lo beneficioso. Y a mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí también. Y a nosotras también. Y a mí también. Y a nosotros también. A mí también. A mí también. A mí también. Por eso. Solo utiliza el papel necesario. Y deja el baño mejor de como lo encontraste. Regreso a Hapide con muchos premios este año. Te puedes ganar un Twingo último modelo y un LCD. Además, al vender un talonario tan completo, te ganas $12,000 pesos. Participa y gana. Mi nombre es Juan Mauricio Londoño. Hago parte de Sudamericana de Seguros. Estamos hoy en el Colegio San Luis Gonzaga. Porque queremos promover la cultura de la seguridad vial. Queremos que empecemos a asumir otras posiciones. Que empecemos a asumir otras actitudes en la vía. Garantizando nuestra seguridad. Sobre todo la responsabilidad en el tránsito frente a los otros usuarios de la vía. Hoy tuvimos una conferencia que se llama Nos vamos a manejar bien con estudiantes de décimo y once. La que buscamos que se sensibilizaran frente a la problemática que tenemos en el tránsito. Y que de verdad empecemos a asumir otras formas de comportamiento con nuestros amigos. Con nuestros familiares. O inclusive para aquellos que son conductores. Buenos días. Antes que nada un saludo muy especial a toda la comunidad estudiantil. Mi nombre es Juan David Escobar Soto. Egresado del San Luis 2001. Y tengo hoy el placer de presentarles a Alejandro Moreno. Un egresado jesuita, San Ignacio Medellín. Una persona que sin duda alguna tiene una trayectoria y un recorrido. Que debe ser ejemplo para todos nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien Juan David. Muchas gracias por este espacio aquí en el Colegio San Luis Gonzaga. En esta visita por Manizales. Creo que es una buena oportunidad para dejar un mensaje a tantos jóvenes, tantos estudiantes. Que al igual como nosotros estuvimos sentados en esas mismas aulas en las que están ustedes sentados. Soñamos y estamos detrás de esos sueños. ¿Qué mensaje les dejarías para que sueñen grande? Para que busquen sus sueños. Lo primero es que vivan muy agradecidos por la oportunidad que tienen. De estar ahí sentados y ser educados con ese Magis Ignaciano que se ve reflejado en el día a día. De todos los que somos educados en los 127 países donde hoy la Compañía de Jesús tiene su obra educativa. Lo segundo es que trabajen por construir sus sueños. Esos sueños que desde la edad del colegio yo los tenía. En el tema social, en el tema empresarial, en el tema político. Hay una cantidad de ganas y deseos que hoy se van concretando. Y que trabajen todos los días por eso. Porque si se puede, porque vale la pena seguir trabajando por este país. Que queremos que sea mucho mejor para las nuevas generaciones. Hola, muy buenos días a todos los oyentes de los 40 principales. El próximo 8 de marzo estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Entonces este día vamos a celebrar el día de la coeducación. Para nosotros la coeducación es un proyecto. Nosotros no decimos que somos un colegio mixto, sino que somos un colegio coeducativo. Es decir, vemos a la mujer, vemos al hombre dentro de un marco de equidad de género. Pensamos en la mujer con igualdad de derechos. Pensamos en el hombre con igualdad de derechos. Entonces este día queremos que los estudiantes, que nuestros estudiantes estén contentos, estén contentas, estén felices. Para este día invitamos a los 40 principales para que nos acompañen. Y además vamos a estar con el grupo 4 Cuartos. Que es un grupo que en este momento pues está surgiendo en la ciudad. Y que sabemos que le gusta mucho a la juventud. Que bacano. Además me decía Sandra que van a tener un grupo de hip hop. Van a tener seguramente el grupo del colegio que están tocando muy bacano. Y bueno, van a tener otras actividades a lo largo del día. La idea es que lo pasen muy bien ese día, no? La idea es que lo disfruten. Es un día para ellos y para ellas. Para que ellos estén contentos, para que ellas estén contentas. Para que estén felices en el colegio. Porque a eso vienen nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Hacer felices en el San Luis Gonzaga. Buenos días, mi nombre es Ángela María Pérez. Vengo de la Alianza Francesa y estoy aquí en el colegio San Luis Gonzaga. Haciendo una invitación muy especial para todos los estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria. Para que hagan parte de los cursos de francés que les ofrece el colegio. Totalmente gratis, no tiene ningún costo. Solo tienen que comprar el método que es Junior Plus Uno. Pueden inscribirse en la Oficina de Relaciones Internacionales con Clara Copiano. Y obviamente tenemos horarios muy asequibles para todos los públicos. Buenos días, mi nombre es Amiguitos. Los invitamos a que sean parte de nuestra maná y nuestro grupo Scout. Aquí nos divertimos mucho, hacemos muchas actividades, hacemos campamentos. Nos integramos con todos los grupos de todo Manizales. Bueno, el día de hoy quiero invitarlos al escultismo. Pueden ingresar aquí en la Tropa 14. Está aquí en el colegio todos los sábados 9 de la mañana. Bienvenidos. Formar parte de nuestro grupo 14 Gonzaga es realmente un orgullo para todos. Queremos invitarte para que vengas. Te unas a nuestra familia y de la mano de Ignacio de Loyola y nuestro fundador Baden Powell. Nos ayudes a construir un mundo mejor para todos. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerden visitarnos en... www.youtube.com Slash Noti Gonzaga O en el aula virtual. Y recuerden, mañana el Open House de 10 a 12 en las instalaciones del Prescolar San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!